Soy Marta Torné y quiero felicitar a todas las lectoras y todos los lectores del Mueble. ¡Feliz Navidad a todos los lectores y lectoras de la revista El Mueble! Hola, soy Alicia Borrachero y esta es una felicitación para todos los lectores y lectoras de la revista El Mueble. Que tengáis Feliz Nochebuena, Feliz Navidad, que os toque la lotería, que os traigan muchos regalos Papá Noel, Los Reyes, que os comáis las uvas y empecéis el año con el pie derecho y con mucha alegría y mucha felicidad y que Los Reyes se porten genial. Que tengáis un 2018 lleno de cosas muy, muy, muy bonitas. Que tengáis unas Navidades en familia, unas Navidades alegres, unas Navidades tranquilas y felices. Así que, todo para vosotros. Un beso. ¡Feliz Navidad a todos los lectores!